Santi Valladares está de acuerdo con la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de dar por concluidas las competiciones no profesionales debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Una decisión que supone la continuidad del Ceutí una temporada más en la segunda división de fútbol sala, aunque los blanquinegros ya estaban fuera del descenso cuando se paralizó la liga. Alguna determinación había que hacer por parte de la Federación Española de Fútbol. En este caso acordaron eso. Yo creo que siempre que uno toma decisiones de este tipo siempre sale alguien beneficiado, otros perjudicados, pero creo que más o menos en global es una decisión adecuada y anteponiendo ante todo la salud de los jugadores y equipos antes de la competición. Vamos a ver ahora cómo se llegará a desplazar sus play-offs. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es una pregunta ya que poco a poco iremos saliendo en función. Las autoridades sanitarias nos digan lo que tenemos que hacer. Valladares cree que el Ceutí empezaba a estar en su mejor momento justo cuando se paralizó la competición. Podemos decir que fuimos de menos a más. Pasamos momentos de mucho apuro, rimbamos todos juntos hacia el mismo lado y yo creo que al final se venía percibiendo un poquito el equipo que queríamos todos. Lo podemos resumir en los dos últimos partidos. Ahora mismo estábamos cuatro puntos por encima del descenso y creo que por méritos deportivos tendríamos que salvar la categoría. Independientemente de lo que pasase en las últimas siete jornadas, creo que nuestros méritos deportivos nos marcaban el continuar en segunda división y yo creo que nadie nos ha regalado nada para mantener la categoría. A Valladares le agrada la idea de seguir entrenando al Ceutí la próxima campaña. Bueno, es la pregunta del millón. Yo estoy muy contento en Ceuta, lo dije muchas veces a nivel prensa, a nivel privado, la directiva. Creo que también están contentos conmigo y ahora vamos a cerrar esta temporada y después hablaremos de la siguiente. De seguir en el cargo, al técnico gallego le gustaría que su equipo pudiera ser más ambicioso. Hay que ser ambicioso y vamos a traer un pasito más y formar un equipo lo suficientemente competitivo como para poder jugar un playoff de ascenso a primera. Pero bueno, habrá que acoplarlo a distintas circunstancias que se puedan derivar de la situación que se nos ha dado últimamente. El tema deportivo, el tema económico, bueno, analizando todo con profundidad.